Yo, depredador. Esta orca se arriesga muchísimo viniendo hasta la playa a cazar. Porque el más pequeño fallo de cálculo podría dejarla atrapada en la orilla. Pero esta vez ha conseguido un enorme aporte calórico. Con esta osada estrategia de caza, la orca está considerada el mejor cazador del océano. Las orcas son depredadores increíblemente fuertes. Siendo realistas, podemos afirmar que son los mejores depredadores del océano y se desayunan a los tiburones. A veces su tamaño es suficiente para vencer a su presa. A pesar de recibir el nombre de ballena asesina, la orca es de hecho la especie de delfín más grande del planeta. Se han ganado ese sobrenombre porque son uno de los pocos depredadores en el mundo que pueden matar a una ballena. Son muy versátiles y en cada región cazan animales diferentes. Cada presa utiliza tácticas defensivas diferentes y presenta un problema específico que las orcas tienen que resolver en cada ocasión para poder sobrevivir. Y lo hacen en equipo. Al contrario que el gran tiburón blanco, las orcas no son depredadores solitarios. Normalmente, pasan toda la vida cazando con su manada. Familias muy unidas, lideradas por las madres y por las abuelas que pasan su sabiduría a las generaciones siguientes. Muy pocas orcas jóvenes se separan de su madre. Siempre van juntas y se comunican de manera muy efectiva, así que su proceso de caza es un trabajo conjunto. La orca es el depredador social más auténtico. En la costa de Argentina, a principios de otoño, esta familia de orcas sobrevive en gran medida viniendo a cazar a la playa en una maniobra denominada varamiento intencionado. La playa está llena de cachorros de león marino. Aprendiendo a nadar. Estos cachorros son presa fácil. Si la orca consigue idear la manera de atraparlos. Una orca adulta necesita comer, solo para sobrevivir, una media de 225 kilos de comida al día. Así que las cuatro orcas de esta familia tendrán que comerse un total de nueve cachorros de león marino al día para sobrevivir. Cada miembro del grupo tiene que colaborar. Por eso es sumamente crucial que la madre enseñe a su hijo a cazar. La madre empieza a enseñar a la cría, con solo dos meses de edad, cómo ayudar al grupo y cómo perseguir a la presa. Esta madre está lista para enseñarle a su hija la técnica del varamiento intencionado. Probablemente sea la estrategia de caza más arriesgada de un animal en todo el planeta. Porque si no sale bien, morirán. Se quedan atrapadas en la playa y no pueden volver al mar. Si una orca comete un error, la mayoría de las veces acaba con su vida. La orca madre tiene que ser muy rigurosa. Primero hacen un par de pruebas para medir la superficie de la playa y el ángulo de inclinación. Requiere mucho trabajo y esfuerzo y mucho entrenamiento llegar hasta la playa y cazar a estos cachorros de león marino. Está calculando todo y se pregunta ¿es la playa lo suficientemente empinada? Una vez que me lance fuera, ¿podré volver a entrar? ¿Es seguro llevarme a mi cría y enseñarle cómo cazar estos cachorros de la orilla? Empuja a su hija dentro y fuera de las aguas menos profundas para que experimente la sensación de la tierra rozando su cuerpo. Ahora llega el momento de enseñarle cómo se hace. Para salir disparada a la orilla necesita alcanzar rápidamente los 30 kilómetros por hora. Y lo consigue gracias al movimiento natatorio más perfecto de la naturaleza. Comienza con un potente aleteo hacia abajo iniciado con los enormes músculos que van desde su aleta dorsal hasta la aleta de la cola y la mueve rápidamente de arriba a abajo. Después de golpear hacia abajo la aleta vuelve hacia arriba hasta alcanzar un ángulo de 90 grados. Entonces el resto del cuerpo sigue la inercia del aleteo que genera una potencia de 108 caballos. La energía generada por estos movimientos es tan potente que podría iluminar a toda la ciudad de Nueva York durante más de un segundo. Y antes de saber lo que ha pasado el cachorro de león marino se ve atrapado en las fauces de la horca. Le da un mordisco brutal. Toda esa paliza tiene como objetivo herir al cachorro. Si se lo quedara en la boca tal cual podría arañar o herir a la horca. Pero al voltearlo y golpearlo de esa manera evita la posibilidad de que la presa le haga daño. Después de golpear al cachorro con su hija mirando atentamente hace algo que parece ir en contra del comportamiento propio de cualquier depredador de la naturaleza. Deja libre a su presa La horca necesita practicar mucho su varamiento intencionado y a veces cuando acaba de entrenar si no tiene hambre deja libre al cachorro para que vuelva a la playa. Unos días más tarde después de haber aprendido de su madre la joven horca está lista para intentar cazar ella sola. Oye el ruido de las piedras de fondo y a los cachorros chapoteando y se dirige a su objetivo. Se sitúa a 15 metros de la orilla y acelera. No solo no ha atrapado al cachorro sino que ha salido demasiado y se ha quedado atrapada en la arena. Su cuerpo no está preparado para esto. Y si no consigue salir de esa playa morirá allí mismo. El agua cubre la mitad de su cuerpo pero esta joven horca no flota lo suficiente como para salir nadando. Todavía no controla bien la técnica del varamiento intencionado y la horca ha sido demasiado agresiva lanzándose a la playa a 50 kilómetros por hora. Atacar a esa impresionante velocidad ha sido un error fatal. Su cuerpo de casi dos toneladas de peso está amenazado por un asesino inesperado. La gravedad. Su esqueleto está diseñado para el movimiento en el agua no para el movimiento en tierra como los humanos. Nuestra cadera es fuerte y ancha y distribuye todo nuestro peso. pero su cadera es del tamaño de nuestro meñique y no puede soportar sus 2.500 kilos. No puede evitar que la fuerza de la gravedad comprima sus pulmones disminuyendo así la entrada de oxígeno. Además, la presión del cuerpo está dañando las membranas celulares liberando proteínas de los músculos en la corriente sanguínea. Los riñones intentan filtrar las proteínas pero son tóxicas para las células. Si se liberan demasiadas proteínas podrían provocar el fallo de los riñones. Esta orca no solo está en peligro sino que se le acaba el tiempo. desesperada pide ayuda. Su madre oye la llamada y acude de inmediato. No puede rescatar a su hija pero puede salvarle la vida enseñándole la manera de salir de ahí moviendo el cuerpo para salir de la arena. Si la cría imita los movimientos de la madre podrá escapar de la playa. Utiliza las aletas pectorales para intentar empujarse fuera de la playa y cuando se dé la vuelta moverá la cola como loca. la cría escapa por los pelos y aprende una lección que recordará toda su vida. Esta es la primera vez que la comunicación le ha salvado la vida pero no será la última. La comunicación es esencial para la supervivencia de las orcas. Costa de Colombia británica Canadá esta manada de orcas saben cuándo tienen que evitar comunicarse. Están cazando un elefante marino una hembra llena de grasa de más de un millón de calorías. el menor ruido de las orcas podría costarles la comida de hoy. Porque los elefantes marinos han desarrollado la capacidad para oír los sonidos que emiten las orcas. es un sistema de alarma biomecánico que les permite detectar a su atacante antes incluso de que lancen su ataque. las orcas acechan en silencio pero a medida que se acercan al elefante marino el miembro más joven de la familia se pone a hacer ruido y traspasa el umbral de frecuencia. El elefante marino se sumerge y toma una gran ventaja pero la joven y desenvuelta orca le persigue. Y más le vale darse prisa porque no sabe que el elefante marino puede estar bajo el agua durante 30 minutos. Tiene menos de 3 minutos para alcanzarlo antes de quedarse sin oxígeno. A ese ritmo nunca atrapará al elefante marino a tiempo. Conforme se acerca a la profundidad de 70 metros su cuerpo se transforma en una máquina de submarinismo. de repente sus pulmones se colapsan para impedir que los gases entren en la sangre evitando una embolia gaseosa. Cuando los pulmones se desinflan hasta una pequeña parte de su tamaño original disminuye el volumen de su cuerpo. ahora pesa más que el agua y se hunde como una roca. La orca alcanza a su presa pero a medida que se sumergen la ventaja genética favorece al elefante marino. La sangre oxigenada de su cuerpo le permite bucear durante más de un kilómetro. la joven orca ha puesto su cuerpo al límite y cuando alcanza los 250 metros el oxígeno disminuye y tiene que volver. El acercamiento poco cuidadoso de la joven orca ha desbaratado la estrategia de toda la familia y les ha dejado sin una presa de más de un millón de calorías. Ahora en vez de cazar en mar abierto se dirige a la orilla donde se concentran mayor número de presas. Con más objetivos aumentan las posibilidades de conseguir alimento. Pero en esta zona de menos profundidad el agua es más turbia y es muy difícil cazar lo que no se ve. La joven orca sigue siendo sin embargo una experta rastreadora y es capaz de cazar cualquier presa sin necesidad de ver esto es gracias a la ecolocalización un sonar biológico tan potente que puede percibir un objetivo del tamaño de una mandarina a una distancia de 100 metros con sus fosas nasales emite cientos de sonidos en un solo segundo estos sonidos viajan por el agua a 1500 metros por segundo casi cinco veces más rápido que la velocidad del sonido por el aire en cuestión de segundos ese sonido rebota y vuelve portando información sabe que hay dos animales grandes y que están a casi un kilómetro de distancia incluso sabe en qué dirección ir para encontrarlos pero no son objetivos ideales son muy grandes y una pelea con ellos podría herirla así que sigue investigando e inicia una nueva fase de ecolocalización mucho más sofisticada que un sonar militar según la variación de la velocidad en el eco que le llega de vuelta sabe que miden un metro y medio y que pesan unos 90 kilos tienen una capa de grasa de al menos cinco centímetros lo que significa que son leones marinos adultos y finalmente le llega un dato crucial uno de ellos se mueve de manera errática y tiene una densidad inusual está herido tiene una costilla rota el objetivo perfecto que el león marino esté herido no quiere decir que sea inofensivo cuando un león marino es capturado por una orca lucha hasta la muerte va a intentar escapar de la orca golpeándola e intentando arañarla para minimizar el riesgo de salir heridas las orcas tienen que atacar con una estrategia emplean una técnica de golpe y retirada van atacando una tras otra con movimientos rápidos el objetivo es causarle daños internos hasta que el león marino se desangre y muera los golpes son tremendamente salvajes es cruel ver como golpean al animal estás deseando que lo maten de una vez puede parecer cruel pero de esta manera las orcas desarman a la presa y evitan así que pueda herirlas para ello han desarrollado técnicas espectaculares y creativas con solo un rápido movimiento de su aleta de cola la joven orca lanza al león marino nueve metros por los aires a una velocidad de 45 kilómetros por hora la presa impacta contra el agua las orcas golpean a su víctima por turnos no quieren salir heridas así que se retiran y esperan a que muera de repente el león marino se revuelve a pesar de tener huesos rotos y órganos dañados aún le quedan fuerzas dispone de un solo intento para llegar a la orilla y librarse de las orcas si consigue escapar las orcas habrán perdido un valioso bocado el león marino nada desesperadamente la víctima de las orcas está a sólo 45 metros de la playa y de lograr escapar las orcas sólo tienen unos segundos para capturarle y se lanzan a 55 kilómetros por hora la joven orca lanza un último ataque y hunde a su presa para compartirla con el resto de la manada las orcas son generosas por naturaleza y se aseguran de que todos los miembros de la manada consigan algo de comer el león marino sólo suponen menos de la mitad del alimento que esta manada necesita diariamente así que no tienen más remedio que salir a cazar de nuevo otra manada de orcas a 1300 kilómetros al sur en la costa de Monterrey California tiene un plan más ambicioso cazar una presa enorme una pieza que mantendría a todos los miembros de la manada durante una semana una cría de ballena gris con 6.800 kilos el peso equivalente a dos coches grandes esta cría no es una presa fácil además está protegida por un guardaespaldas de 30.000 kilos su madre no sólo es demasiado grande y fuerte para ser cazada por las orcas sino que podría matarlas con un golpe de su descomunal cola las orcas necesitan un plan de ataque comienzan patrullando el extremo norte del cañón de la bahía de Monterrey atravesado por cientos de ballenas grises y sus crías en su viaje migratorio de México a Alaska con el tiempo las ballenas se han adaptado a la amenaza de las orcas y hacen un camino más largo pegadas a la costa ahí las aguas son menos profundas de manera que las orcas no pueden colocarse debajo de las ballenas para atacarlas sin embargo hoy esta madre de ballena gris lleva a su hija por un camino más corto en línea recta a través de las aguas más profundas lejos de la costa donde espera una manada de orcas las orcas saben que sólo disponen de una oportunidad para matar así que actúan con precaución no pueden utilizar su potente y precisa técnica de ecolocalización porque las ballenas son hipersensibles a los sonidos que emiten siente la ecolocalización en su piel es como cuando nos ponemos al lado de un altavoz en un concierto de rock y sentimos las vibraciones las orcas tienen que cambiar su sistema de rastreo dejan de moverse y se quedan completamente inmóviles esto se denomina escucha pasiva de esta manera se centran por completo en su entorno y pueden oír sonidos hasta a 30 kilómetros de distancia detectan el sonido de una ballena gris y de su cría que están a 9 kilómetros al sur en un instante las orcas se ponen en formación para iniciar la primera fase de su ataque natación sincronizada se colocan unas junto a la estela de otras para reducir cualquier tipo de chapoteo o ruido que pueda captar su presa dificultando el ser oídas en un extraordinario despliegue de coordinación las cinco orcas avanzan como si fueran solo una en silencio y a gran velocidad pero a medida que se acercan la orca más joven se deja llevar por el entusiasmo y rompe la sincronía con las otras y de repente las ballenas son conscientes de que las están persiguiendo su única posibilidad es nadar hacia la costa si consiguen llegar a aguas menos profundas antes de que las orcas les alcancen estarán a salvo pero si las orcas llegan antes tendrán suficiente espacio para atacar a la cría desde abajo para las orcas es una carrera para conseguir comida para la cría de ballena es una carrera para sobrevivir las ballenas las ballenas grises están a 6 kilómetros de las aguas menos profundas y más seguras pero solo aventajan a las orcas en un kilómetro y esa ventaja va disminuyendo estas orcas de 4 toneladas son más rápidas que el más rápido de los humanos porque están diseñadas para ser muy veloces la orca posee una enorme masa de músculos a lo largo de su columna pero lo que realmente le da tanta potencia es lo que rodea esa masa muscular una capa de tejido conectivo elástico entre tejido de músculos y tendones como miles de gomas elásticas cuando arquea el torso en una dirección las fibras se estiran y se sueltan como en un tirachinas arqueando su cuerpo en la otra dirección hasta que vuelven a estirarse esta manera de moverse a modo de muelle es tan eficiente que con cada movimiento del músculo reutiliza el 87% de la energía que consume esto le permite alcanzar de inmediato su velocidad máxima de 55 kilómetros por hora sin apenas esfuerzo la cría de ballena solo es capaz de nadar a 12 kilómetros por hora y las orcas reducen rápidamente la ventaja pero antes de atacar tratan de neutralizar a su mayor amenaza la ballena madre dos de las orcas golpean a la madre para intentar distraerla y dejar a la cría vulnerable una de las orcas embiste la barriga de la cría con su enorme cabeza el cráneo de la orca se ha desarrollado de tal manera que es una enorme pieza de hueso no paran de golpear a esas dos ballenas grises intentando causarles hemorragia interna fracturas o heridas que agoten al animal las orcas se turnan para golpear a la cría de ballena pero su madre la defiende la defiende con violencia de alguna manera tienen que conseguir separarla de la cría una de las orcas se mete entre las dos ballenas para intentar separarlas procurando no recibir un golpe de la poderosa cola de la ballena madre encajada entre 40.000 kilos de ballena gris la orca no quiere arriesgar su vida y se retira por ahora las orcas son sumamente tenaces una vez que se centran en algo en particular están decididas a conseguirlo conseguir capturar a un animal puede llevarles un par de horas o más la manada se reagrupa y rodea a las ballenas en lugar de embestir saltan encima de la cría para intentar sumergirla y que no pueda salir a la superficie a respirar la nueva táctica funciona la ballena madre intenta contrarrestar el ataque de las orcas pero son demasiadas y no tiene fuerza suficiente para detenerlas en un momento dado la madre está tan agotada que empieza a sucumbir también al ataque tiene que tomar una decisión muy difícil pero al final tendrá que abandonar a su cría o si no ambas morirán después de un ataque brutal de tres horas las orcas sumergen a la cría y se ahoga la tenacidad de las orcas ha dado sus frutos pero no pueden empezar a comerse a la ballena sin más la grasa de la ballena tiene 10 centímetros de espesor y es prácticamente impenetrable es como si nosotros intentáramos darle un mordisco a una sandía todo lo que conseguiríamos sería dejar los dientes marcados en la corteza algo así pasaría con las orcas las orcas devoran las partes más blandas la lengua y la mandíbula inferior podríamos decir que es un desperdicio que las orcas solo se toman la lengua y las partes blandas de la boca pero si lo pensamos en realidad eso suponen miles de kilos de carne es una gran recompensa después de haberse arriesgado a desafiar a una ballena gris es una seria prueba de la incomparable determinación de las orcas y en ningún lugar esta determinación es tan importante para la supervivencia de la orca como en la Antártida aquí es muy difícil atrapar a las presas esta foca pesa 250 kilos de carne y grasa pero las orcas no pueden alcanzarla así que tendrán que idear una manera de llegar hasta ella las orcas son muy listas y no hablo de una inteligencia media son verdaderamente inteligentes son muy buenas resolviendo problemas y entendiendo el concepto causa-efecto y ahora mismo se van a enfrentar a un problema de 55.000 kilos ese es el peso de este bloque de hielo de 15 por 10 metros inclinarlo es impensable las orcas no pueden levantarlo y aguantarlo hasta que la foca se deslice y caiga al agua el hielo es demasiado duro a pesar de que las orcas son fuertes no pueden romperlo a golpes cuando la fuerza falla hay que usar el cerebro una orca se va hasta un extremo del bloque de hielo y se sumerge mientras otras dos se alejan del hielo y desaparecen de repente no hay actividad ninguna parece como si se hubieran rendido con esta foca pero las apariencias engañan el hielo se resquebraja en cinco trozos y la balsa salvavidas de la foca se ha hundido un 80% es el resultado de una de las más asombrosas demostraciones de caza conjunta de toda la naturaleza estas orcas han perfeccionado el arte de crear olas mortales en las que el agua se convierte en su arma más letal desde 15 metros de distancia dos orcas nadan en perfecta sincronía hacia el bloque de hielo de la foca enseguida alcanzan una velocidad de 30 kilómetros por hora nadando lo más cerca posible de la superficie sin llegar a asomar la foca ni siquiera las ve venir porque las orcas nadan inclinadas hacia la derecha y sumergen su aleta dorsal de manera que se acercan hasta pocos centímetros del bloque antes de bajar y pasar por debajo de él la fuerza y la aceleración de sus cuerpos crean un torbellino que hace bajar el bloque y crea una ola de un metro tan potente que rompe el bloque de hielo de 55.000 kilos en cinco trozos y deja a la foca en un trozo de hielo menos grueso una segunda ola de ese mismo tamaño derribaría por completo a la foca que intuye el peligro y se cambia a un bloque de hielo tres veces más grande que el primero las orcas son muy perseverantes si no consiguen a la primera lo que quieren seguirán intentándolo una y otra vez las orcas rodean el bloque de 375 metros cuadrados y se preparan para la siguiente fase de ataque en la que cada miembro tiene una misión que cumplir este es probablemente el método de caza más coordinado de todo el reino animal primero golpean el hielo con una ola rápida para romper el borde de hielo menos sólido llega una segunda ola pero es demasiado pequeña las orcas necesitan provocar una ola mayor para partir este inmenso bloque de hielo pero este islote de hielo está rodeado de pequeños trozos de hielo que son como baches que ralentizan el acercamiento de las orcas es hora de hacer un poco de mantenimiento es importante limpiar los escombros pero simplemente están preparando el terreno antes de acometer la fase principal del plan mover el bloque a aguas más despejadas de hecho apoyan la nariz contra el bloque y lo sacan de ahí literalmente a empujones pueden predecir el futuro es decir que entienden perfectamente lo que pasará si hacen eso y no hay muchos animales que puedan desarrollar ese tipo de pensamiento al mover el bloque de 93.000 kilos a mar abierto la foca va a tener muy complicado el escapar y subirse a otro bloque además las orcas tienen aquí suficiente espacio para golpear el bloque con olas más potentes cada ola sumerge el hielo un 20% el hielo ya ha bajado 7 u 8 metros así que ya es hora de que las orcas lleven a cabo la fase final del ataque sin salir del agua esta manada de orcas han cazado su presa gracias a un incomparable despliegue de creatividad y trabajo en equipo obviamente todo esto se basa en la comunicación que tienen entre ellas para poder coordinar un ataque con olas hay que tener la capacidad de establecer una sincronía perfecta y me sería más difícil encontrar a un grupo de personas que fueran capaces de realizar algo así las orcas tienen una asombrosa capacidad de aprendizaje y continúan adaptándose a su entorno y ampliando su conjunto de estrategias predatorias se niegan a aceptar las limitaciones de cualquier animal acuático y se atreven también a cazar en tierra han mejorado su fuerza y han perfeccionado su estrategia para enfrentarse a una criatura que pesa tanto como una avioneta han aprendido cuánto dejar la fuerza bruta para dejar paso a una astuta batalla biomecánica y han desarrollado métodos de caza tan precisos y coordinados como una unidad táctica militar esta extraordinaria habilidad para trabajar en equipo y para superar cualquier desafío convierte a la orca en el mejor depredador de los océanos